Sí, sí, mucha participación, tenemos muchos equipos, muchos niveles, tenemos la plantilla completa, diríamos. Lo cual no es poco, porque en un deporte que ha tomado auge en los últimos años y que vos lo llevaste a un muy buen nivel. Sí, se dieron varias cosas, no solamente el compromiso de uno, sino también la ayuda de la gente, de los padres. Hoy en día estamos volviendo a participar, de que un club de Bragado vuelva a participar representando a Bragado, en la Federación Bonaerense de Hockey y a la Confederación. Como todo deporte, lo importante es tener un buen semillero, y de ahí se van agregando año a año todo el mundo que le gusta, las amigas, los hermanos, las familias. Sí, la continuidad es importante, es importantísimo, casi te diría, y lo más importante de todo, porque obviamente teniendo niveles de chicas adultas, obviamente ellas, la vida útil es muy corta y bueno, la chiquita empieza, obviamente además de empezar y terminar a los 16, 17 años cuando se van a estudiar, llegan a esa edad con una calidad que te permite por ahí mejorar muchos aspectos de equipo y de competencias. Bragado Club logra poner un equipo desde las nenas hasta primera división. Sí, sí, sí. Tenemos en este torneo, tenemos que participar sí o sí, tanto con infantiles, obligadamente, y con desde 13 años, que sería su 14, su 16 y su 18, que es libre, pueden participar de chicas 17 para arriba, de cualquier edad. Y bueno, nosotros pudimos armar estas tres categorías, pudimos anotarnos, ya empezamos la semana pasada con Monescazón, que nos visitó, bueno, pasando una muy linda tarde y también con algunos resultados interesantes. Vemos que están entrenando con vistas al próximo compromiso también, que va a ser Peguajó. Sí, sí, el sábado 11 de abril tenemos la visita de Peguajó, acá en nuestra cancha, empezamos al mediodía con la séptima división y también con libre. Bueno, y después tenemos muchas más, bueno, con las chicas que están entrenando en este momento, el domingo 19 participamos acá, en Bragado, que la tiene la localidad esportiva, con varones participamos también en la fecha del 12 de abril, varones el domingo, el 9 de julio. Tenemos la participación de infantiles, la semana que viene, a la mañana, antes del partido con Peguajó. No, tenemos una movida, fechas movidas que vienen de ahora, del compromiso que tenemos con el torneo. ¿La gente se puede incorporar a partir de ahora? Sí, 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 de todo el año se puede incorporar para los distintos niveles, tenemos mamis, mamis que empezaron hace muy poco tiempo, tenemos grupos de varones y adultos, tenemos de los 15 años, se pueden anotar, tenemos infantiles, juveniles que están jugando en el campeonato ya dicho. No se necesita un conocimiento previo, hay que tener ganas nada más. No, para nada, para nada, muchas ganas, mucha paciencia, muchas ganas de aprender y como todas las chicas que empezaron acá, siempre se los digo y en algún momento le van a agarrar el gustito como quien dice.